Hola a todos, veamos cómo transferir una máquina virtual y cómo convertir máquinas virtuales entre hipervisores VMWare, Hyper 5 y VirtualBox. Si tiene una máquina virtual creada en Oracle VirtualBox, si es necesario puede transferirla a otro programa, por ejemplo, VMWare o un servidor Hyper 5 y también volver a convertirla. En cuanto a VirtualBox, en cuanto a formatos, es bastante universal. El HyperBelSol soporta todos los formatos de discos virtuales más o menos conocidos y puede convertir discos de un formato a otros. Entonces, convertir un disco del formato VDI nativo de VirtualBox a VHD o VMDK es bastante simple. Más adelante en el video, veremos en detalles el proceso de migración de máquinas virtuales de un hipervisor a otro. VirtualBox utilizan formatos de máquinas virtuales diferentes, pero cada uno es compatible con el formato estándar de virtualización abierta, convirtiendo una máquina virtual existente al formato OVB y OVA. Podrás importarla a otro programa de virtualización. Antes de empezar a transferir una máquina virtual, es necesario asegurarse de que esté apagada y no en espera. Si la máquina está en espera, enciéndala y haga clic en el botón Apagar. Luego, haga clic en el botón de menú Archivo y seleccione Exportar, Configuración. Seleccione de la lista la máquina virtual que desea transferir y luego Siguiente. En la siguiente ventana, especifique la ubicación donde se guardará la configuración y pulse Siguiente. Luego, VirtualBox iniciará el proceso de exportación a un archivo OVA que luego podremos importar a VMware. Esto tomará algún tiempo, dependiendo del tamaño de los archivos en el disco de la máquina virtual. Para importar el archivo OVA recién creado, abra MWare. Haga clic en Archivo. Luego Abrir, especifique la ruta al archivo creado anteriormente y haga clic en Abrir. En la ventana que se abre, especifique el nombre de la máquina virtual y la ruta para almacenarlo. Examinar. OK Importar. Estos son totalmente compartibles, por lo que probablemente obtendrá un mensaje del error de importación, ya que el archivo no coincide con la especificación OVF, pero si pulsas Repetir, la máquina virtual debería importarse como resultado. Una vez completado el proceso, puedes arrancar la máquina virtual en VWare. Si ves este error en el arranque, y como resultado, la máquina no arranca, puedes realizar los siguientes ajustes. Apague. Y vaya a la configuración de la máquina virtual, partición, CD, DVD, retire el disco. Después de eso, la máquina virtual debería arrancar sin errores. Ahora queda solo instalar el paquete. Amigos, si necesitan recuperar datos eliminados, o ver o restaurar el historial de borrado del navegador de internet, los programas de Headman Software los ayudarán con esto. Vayan al sitio usando el enlace de la descripción. Descarguen e instalen el programa requerido de forma gratuita, y ejecuten el análisis del disco. Las utilidades mostrarán los datos disponibles para su recuperación, y podrán verlos y recuperarlos. En nuestro canal y blog encontrarán la solución a cualquier problema, desde instalar el sistema, configurarlo y solucionar los problemas y errores que surjan, hasta terminar por optimizar el funcionamiento de los dispositivos móviles. Nuestros expertos estarán encantados de responder a sus preguntas en los comentarios de vídeos o artículos. Para transferir una máquina virtual, asegúrese de que la máquina virtual que desea importar no esté encendida ni suspendida. De lo contrario, inícela y termine el trabajo. Luego, en la ventana del programa, resalte la máquina virtual que desea importar y haga clic en el botón del menú Archivo, Exportar a OVF. Seleccione la carpeta donde desea guardar el archivo de configuración y haga clic en Guardar. Espere a que la exportación a archivo se complete. A continuación, abra VirtualBox, haga clic en Archivo y seleccione Importar configuración. Especifique la ruta del archivo OVF creado anteriormente, luego haga clic en Abrir y Siguiente. En la siguiente ventana, puedes cambiar la ubicación de la futura máquina virtual. Los discos duros se importarán en formato VDI. Haga clic en Listo para confirmar. Una vez finalizada la importación de la configuración, puede iniciar la máquina virtual. Si la máquina se frena en el arranque, intente cambiar la configuración haciendo clic en el botón Configurar. Si ves una advertencia aquí que el software ha detectado una configuración incorrecta, tendrás que cambiarla. En mi caso, el adaptador gráfico no está configurado correctamente. Para cambiar esto, abra Pantalla. Y en la ventana, podrá ver cómo que cambia el tipo de controlador gráfico al recomendado. Después aprietamos OK. Ahora la máquina virtual funciona sin problemas. Ahora vamos a ver cómo convertir un disco de formato VDI para VirtualBox a formato VHD para Hyper 5. Esto se puede hacer utilizando la línea de comandos y la utilidad. Ahora vemos Manage.exe. Aquí podemos volver en un ejemplo donde tomaré la máquina virtual del sistema operativo Linux que tengo almacenada en esta ruta. Guardamos el archivo convertido en otra carpeta. Ejecutamos el símbolo del sistema como administrador. Vamos al directorio del programa. E introducimos el comando para conversión. El mismo se verá así. Ruta al archivo VDI y segunda ruta donde guardar el archivo VHD. El comando creará una copia del disco en el directorio especificado en el formato deseado. Luego iniciamos Hyper 5 en el servidor al que desea transferir la máquina virtual. Creamos una nueva. Especificamos un nombre y una carpeta donde se almacenará. Y luego en el paso de creación del disco virtual, seleccionamos el punto de conexión del disco existente y especificamos la ruta al archivo que se convirtió. Después de eso, iniciamos la máquina virtual. Como puede ver, todo funciona. Si necesita transferir una máquina virtual, a Hyper 5 puede hacerlo con convertidores especiales. Le mostraré cómo convertir un disco virtual de esta forma utilizando el software StyleWin. Se trata de una utilidad gratuita que te ayudará a transferir el disco de una máquina virtual de una plataforma a otra. Se puede descargar desde el sitio web oficial. Una vez instalado e iniciado el programa, se le pedirá que seleccione una ubicación para la imagen de disco que desea convertir. Especifique una carpeta y a continuación especifique un destino donde se guardará el nuevo disco. Especifique un nuevo formato de disco virtual y seleccione los parámetros de imagen VHD, VHDX. A continuación, especifique dónde guardarlo y haga clic en Convertir para iniciar el proceso de conversión. Cuando finalice el proceso, haga clic en Finalizar. A continuación, transfiera la imagen a VMware, ejecute el programa y cree una nueva máquina virtual. En el paso de Añadir disco virtual, elija la opción Montar disco virtual. En el paso de Añadir disco existente y especifique la ruta al archivo VMDK que obtenga. De esta forma, usted podrá convertir discos de los siguientes formatos para Hyper 5, Keto, Beware, etc. Como conclusión, podemos decir que vimos una variedad de maneras de transferir máquinas virtuales entre diferentes plataformas. Al final, hemos podido mover una máquina virtual de VirtualBox a VMware, Hyper 5 y viceversa, así como de VMware y Hyper 5. Este video tutorial te será útil si vas a pensar y a pasar a otra plataforma de virtualización. No perderás ningún dato de la máquina virtual y funcionará en el nuevo servidor. Y esto es todo por hoy. Espero que este video le haya sido útil. No olvides de darnos un like y suscribirte a nuestro canal. Haga sus preguntas en los comentarios debajo del video. Gracias por vernos. Hasta luego. Gracias por vernos.